¡Nuevos zapatos! ¡Nuevos zapatos! ¿Hola? ¿Los puedo ayudar? Hola, sí, por favor. Estamos aquí para buscar nuevos zapatos para mi hija Gaby. ¡Claro, por supuesto! Es que me han crecido mucho los pies y ya no me quedan bien mis zapatos viejos, aunque me gustan mucho. No te preocupes, tenemos muchos estilos. Mira, sígueme. Tenemos zapatitos blancos, botitas, tenemos sneakers, sandalias, de todos los colores. Ok, vamos a ver. ¡Oh, qué día más largo en la escuela! Y aún tengo mucha tarea que hacer. ¿Quién dejó mis orejitas de gatito aquí? De seguro que fue mi hermana. Siempre están tocando mis cosas. Pero sí, me quedan muy bonitas. ¡Wow! Mira qué desastre hicimos en la cocina esta mañana. No te preocupes, mami. Yo te ayudo a limpiar con los platos. Muchas gracias, Niki. Ahora sí podemos prender la lavadora de platos. A ver, ¿cuántas materias? ¡Oh, perfecto! Empezaré con matemáticas. Ahora la cocina se ve mucho mejor. Gracias por tu ayuda. De nada, mamá. ¿Qué vamos a cenar hoy? Bueno, pensé hacer unos deliciosos fideos. ¡Oh, qué delicioso! ¿Yo te puedo ayudar con el postre? ¡Claro que sí! Yo empiezo a hacer los fideos y tú con el postre. ¡Vamos! Vamos, Gaby. Siéntate en el sillón para probarte los zapatos que escogiste. Espero que me queden bien porque son muy preciosos. Vamos a ponerte los amarillos que te han gustado muchísimo. Y vamos a ver que te queden bien, que no estén muy ajustados. ¿Cómo se sienten? ¡Perfectos! Bueno, los llevamos. Terminé la tarea de matemáticas. Y ahora hacer la próxima tarea. ¡Oh, no lo puedo creer! ¿Otro examen para la semana que viene? Tengo que ir a estudiar ahora mismo. ¡Ay, nunca voy a terminar todos los quehaceres de la escuela! Bueno, me voy a mi rincón favorito. Aquí tengo privacidad, me puedo concentrar y nadie me fastidia. ¡Y las estrellitas son súper kawaii! Ok, ya tengo todos los ingredientes. Solo me falta mezclar. Y ahora vamos a hacer este bizcocho delicioso. Ok, a ponerlo aquí, a echarle los toppings y a ponerlo en el horno. ¡Mmm, va a quedar delicioso! Espero que le guste a mi familia. ¡Mami, mientras que tú haces los fideos, yo voy a hacer la mesa! ¡Gracias, Niki! Vamos a terminar los fideos que tanto le gustan a las pequeñas. Ok. ¡Se ven deliciosos! Aunque creo que me salieron más de lo que pensé. Espero que tengan mucha hambre. Y ahora me falta hacer los vegetales. Vamos a hacer todas las verduras y luego cortarlas. Una cena muy deliciosa y saludable. Chicos, la cena está lista. Vengan a comer, por favor. Y mi bizcocho quedó delicioso, mami. ¡Mami, mira! ¡Ya llegamos! ¡Me encantan tus nuevos zapatos, Gaby! ¡Están hermosos! ¡Yum! ¡Qué buena pinta tienen esos fideos, mamá! ¡Y también el bizcocho! ¡A comer! Tienen que empezar a alisarse para dormir. Mañana tienen que despertarse muy temprano. Prefiero ducharme la mañana, mamá. Pero... Es que me gusta más así. Pero tienes que despertarte más temprano mañana porque siempre llegas tarde a la escuela. Ok, lo prometo. Voy a ponerme alarma muy tempranito. Mami, ¿podemos tomar un baño con espuma, por favor? Porfis, mami. Porfis, porfis. Claro que sí, en especial porque Niki me ayudó muchísimo en la cocina. Aquí vamos a echar todo el jabón. Y vamos a poner mucha agua tibia. Listo. El baño está listo, niñas. Y está con mucha espuma, como pidieron. ¡Woohoo! ¡El agua está tibia! ¡Ay, está perfecta! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos al baño! ¡Es mi turno! Tengo un poquito de frío, pero ahora sí veo que el agua está perfecta. Voy a traer a mi patito para que juegue conmigo. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Yay! Vamos a lavarte el pelo, Niki. Ok. Niñas, ahora es tiempo de salir del agua. Hay que cepillarse los dientes y echarnos a dormir. Pero primero vamos a secarlas. Ven también tú, Niki. Y un poco de secadora de cabello porque no quiero que duerman con el pelo mojado. Listo. Buenas noches, niñas. Buenas noches. Que sueñen con los angelitos. Hoy me he levantado muy, muy temprano porque es mi día libre. Y en mi día libre trato de hacer muchas cosas como limpiar mi habitación. Oh, está hecho un desastre. Hay ropa por todos lados, vasos. Hoy es mi día de limpieza. Tengo que limpiar mi casa, lavar mi ropa e ir al supermercado. He estado muy ocupada esa semana y mi casa está hecho un desastre. Voy a empezar a recoger toda la basura, como las botellas y las latas. A ver, ¿qué más tengo que limpiar? Es mejor que lave este. Y mis pijamas. Tengo que lavar mi toalla. ¡Guau! ¡Cuánta ropa! ¡Es tiempo de limpiar! ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¡Perfecto! ¡El baño es impecable! ¡Y ahora es tiempo de aspirar! ¡Vamos a echar el detergente! Voy a tomarme un poco de descanso. Tienes que comer algo, Barbie. Acá hay unos pastelitos que están deliciosos. Muy rico. Gracias, Chelsea. ¡Hey, Tuffy! ¿Quieres ir afuera? Ok, termino mi café y vamos. Ok, Tuffy. Te tengo que poner tu correa. Ok, vamos, Tuffy. ¡Tuffy! ¡Qué día más hermoso! ¡Qué día más hermoso! Ok, casi limpié todo. Me falta uno. Ahora a botar el popo de taza en la basura. Acá tengo la lista en mi teléfono. Un poco de galletas. Estas son las favoritas de Skipper. No puedo beberse mi café. Café en la mañana es muy importante. Un poco más de detergente. Aquí están los huevos. Un poco de brócoli. Para una super sopa de brócoli. Chelsea, tú eres la única niña que conozco que le gusta tanto el brócoli. Ah. Ah. Me pregunto si tienen el jamón que quiero. A ver... Acá tengo el jamón que quería. ¡Cuántas cosas! ¿Podemos hacer un pastel más tarde, Barbie? Sí, claro. Acá lo venden. Aquí mismo. ¿Te gusta este, Chelsea? Es muy, muy rico, ¿verdad? ¡Tengan un gran día! ¡Adiós! ¡Vamos, Chelsea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!